El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, aseguró que su área y la de educación están trabajando en la puesta a punto para la vuelta a clases. Sí, bueno, así es lo que está dispuesto ya a nivel COE, a nivel provincia, acatando todas las disposiciones sanitarias que en su momento hizo la valoración para eso. Y bueno, todas las áreas de gobierno están trabajando para la puesta en marcha de la vuelta a clase. Y nosotros, por otro lado, con el área de seguridad, tenemos contacto ya con la gente de educación en distintos puntos de la provincia, especialmente acá en el ámbito capital, para observar las escuelas de la parte externa, hacer una tarea de prevención. Como todos los años se hace una coordinación, la estamos llevando a cabo ya. Hemos tenido algunas novedades en cuanto a vandalismo, se está trabajando sobre eso para llevarle la presencia policial y las mediaciones de los locales escolares. Y bueno, es lo que estamos, gracias a Dios, nos está dando resultado de vuelta, retomar esta actividad y sostenerla para llevar una prevención en las mediaciones de cada uno de los locales escolares.